Estamos en República Dominicana y 27 países porque la señal de CineMagazin cruza fronteras. La recomendación cinematográfica de esta semana la hace una actriz cartagenera. A los 17 años se traslada a Bogotá y combina el modelaje con los estudios de comunicación social. Alcanza el reconocimiento internacional con el personaje Rosario Montes en la telenovela Pasión de Gavilanes. En estos momentos se interpreta a Catarina Salabarrieta en la novela La Pola. La protagonista es Sordomuda y la forma como se expresa el director con los planos que hace, con los gestos de las manos, es maravillosa. Además la historia y los actores son increíbles. Soy Charik León y les mando un saludo muy especial. Un abrazo bien grande y un beso para CineMagazin. Chao. Estamos en Australia y 27 países porque la señal de CineMagazin cruza fronteras.